La policía de Tuguragua dio a conocer cinco operativos que se realizaron en Ambato, donde se detuvo a 10 individuos que estaban dedicados a la distribución de droga, robo y plagio. No es solamente de pedir que la policía haga su trabajo, sino también de presentar las denuncias si alguna vez fueron objeto de algún delito por parte de estos individuos. Alejandro Trujillo, alias El Tallarín, lleva 22 detenciones, ha sido detenido en los alrededores de los mercados de Ambato, pero por no existir denuncias, la policía tiene que dejarlo en libertad. Porque nosotros lo que necesitamos, insisto, es de que alguien le acuse, de que alguien le diga, señor, ya basta, ya pare. A la gente dices que tengo miedo, ¿hasta cuándo vamos a tener el miedo? En otro de los casos presentados, cuatro personas intentaron plagiar a un ciudadano con el tema de que lo estaban trasladando a una clínica de recuperación. Realizadas las investigaciones, estos individuos tenían ya varias detenciones por robo y plagio. Por la ayuda de la señora que nos pidió la ayuda para venir a llevarlo al esposo, para que se recupere su problema. Se procede a la detención de Mera, Espinosa, Bárbaro, Augusto, quien tiene cuatro detenciones en su historial. Y Cazalosa, Augusto, Marino, dos detenciones, Farino, Velasco, Carlos, Ruperto, dos detenciones, Iguamán, Guiavara, Fanny, Margot, una detención. La policía antinarcótico de Tumuragua detuvo a una persona que intentaba ingresar 1.500 gramos de cocaína al centro de rehabilitación de Ambato. Para que esta sustancia sea comercializada en el interior del centro de rehabilitación social, donde sube cuantiosamente su precio. Fueron capturados los delincuentes que estaban robando los vehículos en esta provincia. Se pudo recuperar tres autos. También se presentó al responsable de los asaltos a los centros comerciales de Ambato. En la provincia de Tumuragua, Iván Chango, Ecuador TV, su televisión pública.